Los moluscos tienen el cuerpo blando. Sus órganos están dentro de una especie de saco que es un repliegue del cuerpo denominado man. El órgano muscular que les vale para moverse se denomina pie. Los grupos más importantes son los gasterópodos que poseen una cabeza con tentáculos y ojos como por ejemplo el, aunque la mayoría son marinos, no como el caracol que es terrestre. Los bivalvos no tienen cabeza diferenciada y su cuerpo está formado por dos valvas articuladas. De ahí el nombre bivalvo. Un ejemplo serían las almejas o los mejillones. Los cefalópodos sí poseen una cabeza desarrollada y su pie está muy modificado, formando tentáculos con ventosas. Ejemplos de cefalópodos serían los calamares y los pulpos. Los equinodermos poseen simetría radial, que comúnmente se manifiesta en forma de cinco brazos. Su cuerpo está formado por placas que los protegen. Para poder moverse, en su interior poseen un sistema de canales denominado aparato ambulacral, que les permite, variando la presión del líquido entre los distintos brazos, consiguen realizar el movimiento. El ejemplo más típico son las estrellas de mar. Los artrópodos tienen el cuerpo dividido en tres zonas. La cabeza, el tórax y el abdomen. Aunque han sufrido modificaciones para adaptarse a los diferentes medios. Además, poseen apéndices articulados. De ahí su nombre, artro, articulado, y podo, pie. Estos se han modificado para formar alas, antenas o patas en sus diversas adaptaciones a los medios en los que viven. Además, tienen un exoesqueleto que les protege tanto del medio, de la desecación, las temperaturas, como de los depredadores. Los grupos más importantes son los insectos que tienen el cuerpo formado por cabeza, tórax y abdomen. Suelen tener seis patas y apéndices modificados, sobre todo antenas y los diversos aparatos bucales como adaptación a su tipo de dieta. Los miriápodos tienen un cuerpo formado por múltiples anillos y en cada uno de esos anillos un par de patas, como por ejemplo los cien pies. Los crustáceos tienen el cuerpo formado por la unión de la cabeza y el tórax, denominado cefalotórax, y un abdomen. Un ejemplo de crustáceos sería el cangrejo. Por último, los arácnidos también poseen cefalotórax y tienen ocho patas. Son las arañas, los escorpiones o las garrapatas. Poseen unas uñas llamadas quelíceros que les valen para soltar un veneno con el que inmovilizar a su presa.